Por el filo de la sierra Con un silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio Del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frageles Nacían pura muy humilde De adoro verán las paredes Ahora vive en California Trabajando con odos Se retiró de todo eso Pero le sobra el balón Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo En el día 21 de julio Y enamorado no ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Trabajando con odios Y en el día 21 de julio 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 Por las buenas Muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo Para cantar el corrido Voy a afinar mi acorde Recordando un buen amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano Del mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chema son muy antrones Son los hermanos de Juan Son pinoscones polones Cuando los ven a los cintos Dicen ahí Van los ayones Siempre lo miran Un traje con botas Y de tejana En puros carros de lujo Su pistola americana Y en las cachas Trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós, rancho de los virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ayer mi rancho dorado Ayer mi rancho dorado Se me calentó el terreno Se me calentó el terreno Ya me ha hecho acá Para el muerte Civiles y del gobierno Es que no hayan los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban Me buscaban Por más de oso No solo de eso me acusan A ver como me defiendo Me sobran muchas excusas Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asustan Por la prensa Y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos refresmas usuales Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora es que pede el país Ya me mandó los soldados Que me mandó los soldados Que me mandó los soldados Que me mandó los soldados y sentimientos, porque ayer tarde a mi prieta la vio enojada, quien es este amigo que ayer le tenía abrazada, pero hay que declarar que no es traidora mujer. Tú tienes la culpa, que yo de borracho viva, tú tienes la culpa, que yo de borracho muera, sirvame otra copa señorita cantidera, que quiero olvidar la traición de esa mujer. Como perros llegaron al baile, maltratando y golpeando a la gente, buscaban en todos los rincones a un señor que no estaba presente. En el rancho del Guamo Chilito, el día martes de enero pasado, una boda y se celebraba, de una hermana del señor amado. Federales vestidos de negro, con apoyo de muchos soldados, a su presa creían muy segura, pero el plan le salió equivocado. Muchos de ellos su rostro ocultaban, con capuchos igual que bandidos, no querían que se vieran sus caras, por temor a ser reconocidos. Por la forma en que hicieron las cosas, demostraron tener mucho miedo, para ir a aprender a un solo hombre, se comanda un batallón entero. El gobierno es como la subasta, que se vende a quien damos dinero, no confiesa aunque estés arreglado, pues ya ves como es de traicionero. Del gobierno como un tigre manso, del que no hay que esperar nada bueno, de confiarse y tensar tan las uñas, y se come hasta su propio dueño. El gobierno es como la subasta, que se vende a quien damos dinero, que se vende a quien damos dinero. Yo no sé por qué te quiero, ni por qué te conocí. Si me ves que estoy sufriendo, y ni te acuerdas de mí. Solo por quererte tanto, yo me eché a la perdición. Porque tú me traicionaste, tú no tienes corazón. Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer. Yo quisiera mejor aceptarme, y dejar de tanto padecer. Por eso quiero aceptarme, para nunca mal volver. Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer. Yo quisiera mejor aceptarme, y dejar de tanto padecer. Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer. Yo no sé qué tan negra es mi suerte. Yo no sé qué tan negra es mi suerte. Yo no sé qué tan negra es mi suerte. Yo no sé qué tan negra es mi suerte. Los verdos de chivón comenzaron a tirar Pidiendo a Rigo al instante y a su guardia personal Pidiendo a gente inocente que cruzaban el boulevard Dicen que había estado preso por ser narcotraficante Y a los meses que salió de un mallaron lleno de sangre Te habían cortado los brazos por orden de un contrincante Se puso brazos postizos pero no se le notaban Porque de todos calibres las armas las disparaban Pero cuando lo mataron descuidado se encontraba Morió Rigoberto Campos en la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque el día muy alto andaba Era competencia grande Con mucho poder contaba Tenía que ser Sinaloense De la familia Salsido Sobrino del Cochiroco Y le dijo Como todos los Salsido Tendría que ser su destino Es cantar este corrido De dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Milmente los torturaron Y ya muertos con un carrón Por encima les pasaron En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Andaban Francisco López Y también Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban Que los iban a matar Francisco López Otro día los encontraron Y amanecer el día Venían las tripas de fuera Y un perro se las comían Y en un momento y después Llegaba la policía Con la banda sinalense Perón a sepultar Y dos madrecitas lloran Sin poderse consolar Por sus hijos adorados Que ahorita en el cielo está Ya con este inenestido Yo le digo en mi cantar Que las malas compañías Nada buenas de dejar Lo digo por el corrido No se le vaya a olvidar Ándele pues, ándele pues Saludos para la gente De Culiacán, Sinaloa Ya les está gustando, ¿verdad? Hace un año Que yo tuve una ilusión Hace un año Que se cumple en este día Recordando Que en tus brazos Me dormía Yo inocente Muy confiado Te entregué Mi corazón Ese tiempo Tan feliz No volverá Mi cariño Lo pagaste Lo pagaste Con traiciones Me han dejado Solo crueles decepciones Pero anda ingrata Como pagas otro Así te pagarán El recuerdo De tu amor Que yo quiero olvidar Que quiero olvidar Que quisiera Emborrachar De sentimientos Que quisiera Y a borrar el pensamiento, pero es inútil, que borracho más y más me dé acordar. Pero el tiempo justiciero y vengador, a pesar de tu hermosura placentera, hoy te sobran muchos hombres que te quieran, pero ahí más tarde no habrá nadie que se acuerde de tu amor. Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas y ando buscando. A un amor que a mí me quitará, no se me olvidan los ojitos de mi Elena, no se me olvidan. Esa linterna tan opaca que nos alumbra, Ay, lo fresco de la noche que es tan serena, no se me olvidan. Los ojitos de mi Elena, no se me olvidan. Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esa linterna tan opaca que no me alumbra, Tal vez lo fresco de la noche es tan serena, no se me olvidan. Los ojitos de mi Elena, no se me olvidan. No se me olvidan. Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Eso, raza, para que me estén a gusto en su casita. Ay, en el rancho del Álamo, cerca de Badiraguato, Hay un pequeño panteón a las orillas del río, Donde descansan los restos del joven Mario Portillo. Música Ese panteón muy seguido, muy triste se debe llegar. Música A una muchacha de negro, que flores le va a llevar, Y llora al pie de su tumba, sin poderse consolar. Música De los ángeles salieron, él y su novia querida. Venían de comprar las donas, muy pronto se casarían, Pero al llegar a Obregón, el joven perdió la vida. Música El 19 de mayo, 20 años se ha completado. Música Y el 29 de junio, la boda estaba anotada, Más no sabían que la muerte, en Sonora lo esperaba. Música Fue en el año 85, el 31 de mayo. Música A él siempre le gustó, correr muy recio en su carrón, Ver una pesada pipa, el paso le había cerrado. Música Adiós mi novia querida, ay te quedaras muy triste. Música Siempre me recordarás, por lo mucho que te quise, Por el tiempo inolvidable, que fuimos los dos felices. Música 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 Como la ven mis amigos, ahora no tengo dinero, Seguirán siendo los mismos, pero díganmelo sincero, Lo que vale mi persona, yo sigo siendo el atero. Música Música Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darles, Ni siquiera una llamada, que perdí pa' saludarme, Voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre. Música Música El dinero no hace el hombre, el hombre hace al dinero, Puede que salga de lujo, aquel que ha nacido estero, Pues yo sigo siendo el mismo, porque mi escuela es de cerro. Música No quiero que se me arriben, los que a la mala se fueron, Música Pa' no hacerles un desaigre, que vayan a sentir feo, Mejor guarden su distancia, porque ya me hice matrero. Música Música Todo lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento, De tanto ver mi experiencia, tengo mucho sentimiento, El costa lleno de piedras, mi cruz por mucho tiempo. Música 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 Arturo Garza Treviño, trágico fue su final. Música Depositó su confianza, Música En su carro por ligero, Música En su alma llevaba el ansia, de estar el nuevo Dario, Música Solo Dios presencia al cuadro, Música Esa es la verdad sincera, Música 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 Vola más de ochenta metros, fuera de la carretera. Música 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 Los comandantes supieron, Música 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 Ay, 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 arlo mal herido, Música Era de nuevo Laredo, por su letra y conocido, Música 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 Era amigo del amigo, Música Música Otras veces fue conflicto, Música Música Pero en el once sesenta, Pagó todo su delito, Música Terminaron sus azores, Música 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 Él murió en el hospital, Música Música Ante las autoridades, ya no pudo declarar, Música 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 Demostrándoles cariño, Música Música Así terminó su vida, Arturo Garza Treviño, Música 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 Andan buscando a Julián Tres oficiales y un cabo No sepa que lo quedará Estaba Julián del Real Laticando con Herrera Estaban los dos tomando En la cantina por fuera Cuando llegó el oficial Julián te vengo a arrestar Entrégame tu pistola Que no te quiero matar Julián arranca una escuadra Resulté muy decidido Tal vez muerto si me lleves Porque vivo no has podido Te agarraron a balazos Quedando muertos y heridos También con el Real cargaron Pues él llevaba tres tiros Julián le dice a un soldado Préstame un momento El soldado le contesta Me pides una fortuna Me pides un imposible No te puedo dar ninguna Morales y federales Morales y federales No te manqué ya no hay guerra Fusilaron a Julián Valiente león de la sierra Tengo un corte de la sierra Tengo un corte de la sierra Trato firmado Desde que vine a este mundo No le pusimos la fecha Por eso es que vivo al gusto El mundo da muchas vueltas Y yo de nada me asusto Con la muerte por un lado Todo el tiempo me paseo No me gusta que presuman Tampoco me miren feo Ay traigo un cuerno de chivo No lo tengo de trofeo Armando Aguirre se llama A donos de profesión En la sultana del norte De Monterrey, Nuevo León Reconocido lo tienen Que le sobra corazón El comandante Espinosa Y también toda su gente Siempre se sienten tranquilos Cuando Armando va en el frente Porque cuenta con lo suyo El bravo y inteligente Me gustó la vida recién Las mujeres y el dinero Armando Aguirre lo dice Me gusta ser el primero Yo por mi compadre Rigo Me dejo ir a un voladero Adiós ciudad de Nogales De ti me estoy despidiendo De Monterrey, Nuevo León Yo guardo un fino recuerdo Recuerden que Armando Aguirre Nunca lo hallaron durmiendo Adiós ciudad de Nogales Ay calor viejonas 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 Eres bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavel en primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dos luceros Y tu boquita es de color de la cereza Tú eres la dueña de mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Cuando te miro el corazón se me alborota Y siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido si te sueño se me antoja Darte un besito en esa boca que provoca Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Ahí en el fondo de tu fiel corazoncito Que me dejaras que te hicieron cariñito O que me dieras de este amor solo un poquito Tú eres la dueña de mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel En primavera En primavera Con un talento admirable Y con sentir de venado Viene cabalgando un hombre Con precaución y cuidado Para el nada es imposible Pues él todo lo ha logrado La reja le quedó chica Y preso no quiso estar Y este les hace al gobierno Va a tener su libertad Todo el mundo tiene un precio ¿Quién se los pudo pagar? Por los caminos del aire Ya lo estaban esperando Raza de todos colores Ya lo estaban extrañando Todos a sus posiciones Quiero verlos trabajando Como a mí no me perdonan Tampoco sé perdonar No me gustan las traiciones Tampoco me cerrar No porque me vean bajito Crean que me van a domar Si van a contar dinero No lo hagan en donde hay hambre Si van a contar la lengua Cuídense de él Es mi grande Porque el hombre no perdona No olviden que es mi compadre Venga si va a contar la lengua De esa lengua Venga su gente también Música Venga mi mano derecha Mi licenciado también Vamos a gozar la vida, vamos a pasarla bien Estos versos los dedico a estos plebes que hay de arranque Siempre andan muy bien vestidos, que parecen traficantes Con mi pericelular y sus collas con diamantes En sus troconas del año, por si hay bien equipadas O en sus carrazos de lujo, no les hace falta nada Se pasen por donde quieran, con la tecana la viada Tocan sus buenos oídos, alborotan la plavada Oyendo buenos corridos, grupos norteños y bandas Y como son decididos, cargan sus buenas escuadras Botas de pieles muy finas, las saben bien combinar Con sus cintos y tecanas, cuando salen a pasear Y la cantera repleta de dólares pa' gastar En famosos club nocturnos, hay los mirando, disfrutando Tomando cerveza y vino, con las mujeres bailando Y para quitarse el sueño, se dan una vuelta al baño Debe yo ya me despido, un consejo quiero dar Que disfruten de la vida, y que la sepan gozar Porque en el día que se mueran, nada se van a llevar Ándale, monstruo, pa' lo prueba de arranque Ahí quedó, viejones Las rejas no es diabla en solas, quien el candado quitó De la cartera tijuana, un reo se le fugó Y no es un reo cualquiera Porque mi huella dejó Lo tenía un prisionero, por delitos federales Pero tenía dinero, en tijuana ya lo saben En las cortinas de hierro Con billetes, toda se abre Andas luego un gallo fino, que vale mucho dinero De que han hecho el testamento Quienes vayan a aprenderlo, porque no van a asustarlo Con el petate del muerto Donde quedó la bolita, pa'l que adivine hay un premio Un susto limpio no quita Y unos millones de sueños Quien le nota una manchita Al gato se va corriendo Adiós presión de Tijuana De la baja California De la baja California Resultas de poca jaula Pa' detener a una fiera Que ya se fue a la montaña Por ser el rey de la selva A ver, pues se quedó el prófugo de Tijuana una vez más Oiga, pues se quedó el rey de la selva Ay, maldito negro cabrino que me encontré. Paso mi vida amargamente por una ingrata que se me fue. Tienes la culpa que mal te pague. Sigue tu vida por donde vas. Ese rubito que no te calla. Pronto, de pronto se acabará. Tu corazón dices que no te quiero porque no lloro cuando te vas. El rico es hombre, ¿qué quieres que haga? Nunca en la vida lo mirará. Música Por eso quiero que nunca vuelvas, intenté tengas por donde vas, ya no te quiero, fiesta maldita. Ya te habré sopa de una vez, que no te dicen que no te quiero, porque no lloro cuando te vas, el costumbre que quieres que haga. Nunca la vida no olvidará. Le di mis primeros pasos, sin divisor de escalera, en las calles del negocio, las calles fueron mi escuela. Desde el primer puesto, no tuvimos competencia, pues la calidad en las frutas, se triplicó la clientela. No le temo al enemigo que llega con todo y de frente te ataca, sino a la gente culera, los falsos amigos que llegan y te abrazan. Hoy me la ven ruleteando, allá en la Angelina y por Vega Nevada. El Gasparil me apodaron, ando en todos lados y no soy fantasma. El Gasparil me apodaron, ando en todos lados y no soy fantasma. Y pido que me proteja, me la navego sereno. Respeto al que me respeta, y al que se mete en la plaza, seguro que hay consecuencias. Al millón está conmigo, y al millón yo con mi gente, la fruta sigue rolando, rolando también billetes. Astuto como el venado, para esa gente corriente, y al que lo intente ya sabe, traemos con que quererle. No le temo al enemigo que llega con todo y de frente te ataca, sino a la gente culera, los falsos amigos que llegan y te abrazan. El Gasparil me apodaron, ando en todos lados y no soy fantasma. ¡Ay que va viejón! 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 CC por Antarctica Films Argentina